Comentaba Oscar Parrilli que ya 3 millones y medio de personas de argentinas y argentinos han recorrido Tecnópolis, esta muestra que nació hace pocos años y ya es un clásico para todos los argentinos, porque viene mucha gente de nuestras provincias, vimos chicos de las escuelas, así que la primera sensación es esto, el acierto de la Presidenta en poner en marcha este Tecnópolis, que bueno, a veces es la ciencia y la tecnología, pero ahora es una cuestión bien argentina que son nuestras comidas, nuestras comidas, nuestra diversidad, nuestra cultura, nuestras fiestas populares, todo eso se está viendo hoy aquí en Tecnópolis y sobre todo viendo cómo funciona nuestro país, porque las economías regionales están todas presentes con sus distintas comidas, con las distintas formas de cocinar también, con sus distintos sabores, así que estamos muy contentos viendo todo lo que se está haciendo en el país en materia alimentaria. Es muy lindo ver cómo la Argentina a través de su industria que tiene que ver con la alimentación tiene un gran, gran desarrollo y aquí presente, en la capital del país, todas las provincias argentinas. Para mí la lealtad hoy tiene un solo nombre en la Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner, tiene que ver con nuestra Presidenta que se mejora todos los días y entonces creo que el sentimiento de los 40 millones está puesto ahí, de los que piensan igual, de los que piensan distinto, también la posibilidad de que la Presidenta rápidamente esté todos los días entre nosotros llevando adelante su tarea. Y tiene que ver también con la lealtad a los hechos, a las transformaciones. Cuando fue la época de Perón, bueno, fueron las leyes sociales, fue la posibilidad de millones de argentinas y argentinos de acceder a trabajos formales, a trabajos bien remunerados con protección social, también fue la posibilidad de acceder al voto femenino. Y en esta etapa, con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner, es una profundización de toda esa línea de acción, línea política, línea de gobierno, donde se han incorporado derechos, derechos de carácter civil, como ha sido el matrimonio igualitario, pero también derechos sociales y económicos, como es la asignación universal por hijo, derecho en el acceso a la igualdad, como son las netbooks para las escuelas secundarias, derecho de acceso a la salud, hoy tenemos 16 vacunas gratuitas y obligatorias en nuestro calendario. Entonces, creo que el Día de la Lealtad es un muy buen momento para reflexionar sobre todas estas cuestiones, un proceso político que tiene un liderazgo y que sigue adelante con mucha firmeza para el conjunto de los argentinos. Te repito, lo importante es que es inclusivo para los que nos acompañan y para los que piensan distinto también, han mejorado en estos años, han mejorado los puestos de trabajo, los salarios, entonces este es el camino que tenemos que seguir llevando adelante.